¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gragas Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Maestrías y runes en la descripción, como siempre, en el link. Y bueno, vamos a ver qué tal con Gragas Top. Es la primera vez que hoy he jugado con él en top, creo. O la segunda, no sé, pero vamos. Ahora está tan en el meta actual y demás que joder, no sé. Habrá que traerlo, ¿no? Vamos a traerlo y nos ha tocado contra un Galio. ¿Qué coño eso? No, déjame tankar a mí, tío. Que me sopla la vida, chaval. Además, contra un Galio no creo que te haga mucho problema, que digamos. De nada. ¿Probamos banqueo a nivel 2? Joder, me lo llegas a decir y me subo la E. Pero sí. Hombre, la Q ralentiza esa mierda, pero no sé. Vale, al menos le ha gastado más el Flash y esas mierdas. Me reservo la Q. Sí, buenísima, tío. Muy buena esa, ¿eh? Ya está, ya está. Ahí está, vámonos. Buenísima, chocala, tío. Muy buena, muy buena. Muy buena, tío. No se la esperaba para ganar el gankeo a nivel 2. Menú especial de gankeo a nivel 2 para Gago. Sí, sí. No, no, la Q. Hostia, está guapísimo, tío. Muy buena, tío. Muy buena. Toma, hostia. Lo malo es que se lo hubiera dado yo bien ese más y como me lo hubiera quedado yo la Q. Nada, da igual. Aquí tiene jungla, Mumu. Sí, debía empezar por aquí. Voy a ver si tiene esto. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, yo me largo de aquí. Mejor. Vale, bien, te japas. Estaba en el set. Claro, y además seguro que estaba Galio también. Piensa que acabas de ir de base. Sí, sí, sí. Me dio un antoño. Claro, tío. Bueno, espérate. ¿Me llega...? No. Si me llegase para Rescolda me pillaría Rescolda, pero ya que no, me voy a pillar otro anillo y ya está. Resistencia mágica. Actual 41. Para, 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 para. Ah, y lo de antes de Rackham, lo de que el escudo se pudiera echar encima estaría... Estaría... Creo que lo pondría un poquitín roto. Ya, eso sí. Es que antes estuve jugando a chicos con Rackham jungla. Que más que lo traje al canal. Claro, es que como este gameplay lo he grabado después, aún no he subido a Rackham, pero bueno, cuando suba este gameplay, cuando lo veáis subido el de Raga Stop, el de Rackham ya estará subido. Así que lo he dicho. Veréis que... ¡Hijo puta! ¡Coño! Que me ha quitado el Retail muy guamón, que soy un Lee Sin. Ha hecho bien. ¡Ah, qué mierda! Creo que le daría el filo, una mierda. Nadie lo he hecho mal, nadie lo he hecho mal. ¡Shit! Nadie lo he hecho de comer el culo, tío. En serio, la Mumu ha venido con todas sus pelotas a quitarme el Blue. ¡Venga, Gigi! Tío, me han ponido nervios, tío. Me estabas hablando a la vez. Mierda, he perdido el gordo, tío. Piripiri, piripiripirín. ¡Oh, no! ¡Hostia! Joder, que alcance tiene esa mierda, ¿no? La hora de las tortas, chaval. Por si cegragas. ¡Oh, no! No, me simicamos la Q de ahí, la E. No he tirado nada, ¿no? Vale, entonces voy a ir hacia arriba farmeando. Ya se te puedo banquear. ¡No! ¡Mierda! Va, que... ¡Shit! No, vamos a pusar. Tranqui. Bueno, que tiene TP, ¿no? Tengo que ponerme a farmear ahora yo. Lo de la Mumu me ha jodido bastante. No, me imagino. Lo único bueno es que el Zed lleva triple. Tengo ulti, ¿vale? Pusamos hasta la torre y ahora toda esta oleada la va a perder. Y a ver si pierde el gordo. Sí, lo pierde yo creo. Sí, no le da tiempo. Perfecto, pierde el gordito. Eso sí que está roto. Tengo TP, ¿eh? No, pero el bot ya está puseado. Si estuviera al revés, si no hubieran puseado, tiraba ahora a lo mejor un TP ahí en bot, tío. Todo chulí. Me salió a Ismael. Pues eso, he pillado a Gragas todo por el simple hecho de que está ahora de moda. Si utilizas incluso en la ranked, hostias. Sí, tenía que haber tirado TP. Yo creo que sí. Tenía que haber tirado TP en mid. ¿Qué pasa? No, es que se están dando de hostias y podía haber tirado TP. Pero es que tampoco he querido gastarme el TP. Meta a top si quieres, tengo ulti, se lo hacemos. Vale, espera, déjame hacerme el cangrejo. Yo diría de ella. Mira, va a guardar. Tú, atento. Voy, 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 voy. ¿Llego? La alejo, la alejo. Ya sabéis, chicos, lo de la E y justo cuando hagáis la E hacéis el flash. Y metís la E al momento, ¿vale? Y eso mola. Sí, mola un huevo. Queda súper chuli. Déjame la fruta, ¿vale? Que además quiero usar... Déjame la fruta también. A ver si tiene el blue aquí. Uy, pues me vendría de puta madre. Sí, 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 sí. Guau, me vendría de puta madre. Voy a usar esto. Hostia, está ahí. La venganza. Que se joda, ¿eh? Por pendejo. Buenísimo. Uy, coño. Se me dio un poquito. Que la buena puta, tío. Hostias. ¿No se ha dado cuenta? En serio. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No. Fuck. Sí, está... Qué asco. Está Akali por ahí. Hay que tener cuidado. Me voy a suicidar. Me gustaría suicidarme. Así al menos no consiga Akali. Sí. ¿Por qué me está jodiendo tanto la Mumu? ¿Por qué me está jodiendo tanto la Mumu? No me jodas más tanque. No sé yo qué decirte, tío. O eso tengo yo. ¿Sí? En plan, si ibas a ir full AP, la Q o si ibas a iniciar con AP. Si ibas a empezar con algo de tanque, pues la E. Pues no estaba ni en forma. Joder, mira. Hay un guard allí, tú. Ahí en parla, tío. Oye, tengo TP. Tengo TP, eh. Puedo ir para allá, eh. Perfectamente. Yo voy a ver si puedo farmear. ¡Va, va, va, va! ¡A por casi, a por casi! Run, run, Batch. Dejarme al menos darle, ¿vale? Dejarme darle. Bien. Es que al menos, tío, tener algo. Bot, bot, bot. Ayudarme en bot. Que van a... Míralo. Está en toba ahí dándole la torre. Al menos ramper esto, tío. Y Dragon también. Ya me paso. Está conmado. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Y yo. Eso es mío. El gordito es mío. Sí, defiende ahí. ¿Vamos a esto? Au. Au. Vamos, 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 chicos. Chicos. Lol. Perfecto. Ahí está, chicos. Vámonos. Esa ulti... Ni sin sobraba, eh, amigo. Qué cagada de ulti, tío. ¡No! Joder, pero ¿qué me pasa hoy con Lee Sin? Y no muere. ¡Qué mierda, tío! Y no mu... Y me ha tirado la ulti y todo. Joder, qué bestia. ¡Tío! Lee Sin. Esa ulti, tío. ¿Por qué? Nos habría venido muy bien si te lo hubiera guardado. Pero bueno, está bien. No, que no fuera para la torre. No, estaba muertísimo una, sí. A ver si me pongo ahora... A ver si me pongo las pilas un poco que tengo ahora con Lee Sin. No, hombre, pero está bien. Además, lo ha hecho muy bien. Yendo de Fender, el top. La de la Mumu del principio me ha dejado todo loco. Me imagino. El equipo actúo... Hostia, va. No, me pillo... Sí, me pillo las mercuriales, pero vamos. Por eso mismo las mercuriales. Pero vamos. Cómpratelas, coño. ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? ¿What? Ah, vale, coño, que no me llegan. ¡Qué bugazo, tío! Claro, como se me han iluminado... Se me han iluminado y digo, me llegan. Y yo dándole como gilipollas a comprar y digo, ¿qué ha pasado aquí? Nah, ya me espero. Ya que he perdido tiempo aquí haciendo el gilipollas, pues ya me espero. Me cago en la puta. Ahí, ahora sí. Ahora las tengo. Voy para allá. Ese, ese. Pa, pa, na, pa, na, pa. Por favor, que no venga por mí. ¿Alguien dice, Gago, me penetras? Interesante. Pa, na, pa, na, pa, na, pa. ¿Está el cangrejo? Bueno, no lo sé. Pero aquí hay un ping muy sabroso. El blue suyo sale en breve. Yo no sé si hacerlo, ¿eh? Mira, mira, Galio, Galio. Vas a esperar aquí, que seguro que no tiene huarto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, seguro si tiene huarto, ¿no? Con un ping. Tengo la ulti, ¿eh? ¡No! ¡Qué putada, macho! Que bueno, la puta, ahora sí. Yo tanqueo, yo tanqueo. Vale, buenísima. Muy buena. Fuck. Tío, esa ulti se me fue. ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡Hay que ir ahí, eh! Vamos, 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 vamos. Buenísima. Va, vuelta, vuelta. Mira, se lo hacemos. ¡No, pero! ¡No! ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has metido tan rápido? Espérate, que le estaba siguiendo. Le iba a seguir. Vale, espérate, que este gilipollas también. Va a echar ulti. Ahí está. Menos mal que me ha alejado de la torre justo, macho. ¡Oh! ¡Lol! 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 Hostia puta, tío. ¿What? Confirmamos que me ha puesto ya las pilas, no. Tío, la W es la hostia, tío. La W de este campeón. Eh, tío. Me encanta el vaqueo, tío. Esto da que pensar, eh. A ver. Mira. Ah, vale. Ah, vale. Me voy a asegurar de que no venga nadie. A ver, pin, guard, y guard. Me voy a asegurar de que no venga nadie. No. Ah. Yo, Gragas, me gusta más Myth que otra cosa. Y yo, Gragas. ¿Hacemos el heraldo para mí? Bueno, espérame, hago esto y te banqueo. Y luego, si nos estamos a bastante vida, nos hacemos heraldo. ¿Hola? hostia 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 hostia